Música Pues hoy tenemos en Mérida la visita de Roddy Jum, de este pedazo de batería, componente de la banda We All Fall y también de Saconia. Hoy te encuentras aquí en Mérida con motivo de... Pues hoy estoy aquí en Mérida porque estoy haciendo la gira de presentación del nuevo disco con Saconia, con la banda de metal sinfónico de aquí de Mérida y nada, pues muy contento de estar aquí en Mérida, que ya pues es como mi segunda casa, casi, porque vengo aquí cada muy poquito tiempo a ensayar con Saconia o a tocar o de visita, o sea que vengo mucho por aquí últimamente. Bueno, pero también eres componente que realmente tu grupo es We All Fall. Sí, eso es. Y yo tuve el honor y el placer de conoceros en el Don Metal Fest que se celebró en Don Benito. Eso es, claro, sí, sí. Estuvimos el verano pasado aquí al lado en Don Benito, en el Don Metal, y la verdad es que fue una experiencia de la hostia. Estuvo muy bien, la gente muy entregada y nos lo pasamos pipa en el escenario. Fue una experiencia muy buena. Con muchísimo público y genial. Bueno, una preguntita. Vosotros acabáis de sacar ahora mismo, hace muy poquito tiempo, un EP. Sí, eso es. ¿Eso es antesala de un disco que estáis preparando nuevo? ¿Podría ser? Sí, sí. Bueno, este es un lanzamiento un poco aparte. Hemos querido hacer un paréntesis entre discos y editar un EP, un trabajo así más pequeñito, un poquito menos ambicioso que lo que es el lanzamiento de un LP, pero que nos permita estrenar algo de material nuevo y, sobre todo, dos versiones que teníamos guardadas ahí en un baúl desde hace tiempo, que son Children of the Grave de Black Sabbath y Rothschild de Iron Maiden. Geniales. Sí, bueno, creo que han quedado bien. Las hemos pasado un poco por el filtro de We All Fall, ahí por la centrifugadora, y han salido esos temas clásicos, pero con una producción actual y con nuestra manera de entender la música. Vuestro sello, vuestro sello. Sí, lo hemos intentado. ¿Cómo se llama el EP? El EP se llama Buried in Denial, que quiere decir enterrado en la negación. Guay. ¿Y tenéis un vídeo también que lo puede ver la gente en YouTube? Sí, sí, tenemos un vídeo de la... bueno, tenemos varios. Tenemos un videoclip de la versión de Black Sabbath. Tenemos también un videoclip de Buried in Denial, que es la canción que da título al EP, que además está grabado en directo y se ve a nosotros tal y como lo grabamos en nuestro local de ensayo, y yo creo que es un experimento bastante curioso de ver. Pero va a haber también videoclip de la otra canción, que se llama Fair Up of Bones, que es una canción nueva también, y nada, la semana que viene vamos a estrenar el videoclip también de Rothschild, de la versión de Iron Maiden. O sea, hemos sacado un videoclip de todas las canciones del EP. Anda, qué guay, cómo os lo curráis, cómo os lo curráis. Bueno, Rodri, la gente os puede encontrar fácilmente en todas las redes sociales y todo, ¿verdad? Yo sé que aquí en Extremadura desde luego tenéis muchísimo fan. Bueno, hemos venido ya varias veces, hemos estado en Barajos un par de veces, hemos estado en Don Benito, y quizás se me olvida alguna. ¿Y aquí volveréis pronto? En Mérida vamos a venir, sí. Sí, segurísimo. Después de verano, septiembre, octubre, estamos por aquí. Bueno, pues mira, esta entrevista va a ser muy cortita porque sé que te van a reclamar ya mismo para subirte al escenario. Y no puedo entretenerte, si no te haría mil y una preguntas, pero la aplazamos para una nueva entrega, ¿te parece? Cuando queráis, aquí en los We All Fall estamos disponibles para lo que queráis. Perfecto, pues... Lo que sí que quería decir, brevemente, es que el EP está en descarga libre, está en descarga digital en Internet. El enlace está en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook, y es un enlace de Google Drive, que se descarga en cinco segunditos, y tenéis ahí las letras, el artwork del EP y la música, obviamente. Bueno, pues desde Merita Rock y Metal lo recomendamos. Porque yo ya lo tengo. ¿Y qué? ¿Le ha gustado? Es genial, es genial, es genial, sí. Con un sello muy, muy personal. Pues ya sabéis, ya sabéis, hay que descargárselo ahí. Bueno, Rodri, lo he dicho. Bueno, me voy corriendo que me tengo que ir a tocar. Venga, corre, 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 corre. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video